Música Amigos, es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en Plan Agropecuario TV. Este espacio pensado para brindar información al productor ganadero familiar. En el día de hoy vamos a estar conversando con Marcelo Pereira sobre el estado actual de las pasturas naturales y los posibles manejos teniendo en cuenta que se aproxima el otoño. También estuvimos de visita por Inase, donde conversamos sobre calidad de semilla con Carlos Darroza, gerente de certificación de semillas y plantas. Finalmente vamos a estar conversando en Pueblo de Barro, Tacuarembó, con Leonardo Garagorri, en el predio Lentrevero donde se realiza invernada en una rotación con agricultura. Música Conversamos con Marcelo Pereira, coordinador de la Regional Litoral Norte del Plan Agropecuario, quien nos describe cuál es la situación actual de los campos naturales y cuáles deberían ser los manejos a realizar pensando que se aproxima el otoño. Música A partir del mes de diciembre se intensificaron las lluvias sobre todo para el norte del país. Esto ha determinado tasas de crecimiento por encima de lo normal, lo cual llegamos a una situación actual en donde en muchas situaciones hay altura o disponibilidad de pasto mayor a 5 o 6 centímetros hasta alturas de 10 o 12 centímetros. En términos generales, la gente que ha hecho relativamente bien las cosas, es decir, que tiene la carga ajustada, podemos decir que tiene una cantidad de pasto elevada, mucho pasto, en algunos casos hasta excedentes de pasto. Ahora bien, aquella gente que está sobrecargada, las alturas muchas veces no llegan a superar los 5 centímetros. Esto en términos generales y debido fundamentalmente a la gran cantidad de lluvias que existieron, genera una oportunidad bastante diferente a lo que ocurrió el año pasado. El año pasado tuvimos una sequía estival, fundamentalmente en los meses de diciembre, enero y febrero, que determinó que entráramos con poco pasto al otoño y en consecuencia con muy baja cantidad de pasto al invierno saliendo muy pelado del invierno y con los ganados muy sentidos. Hoy el año es diferente, nos genera la oportunidad de poder entrar al invierno con pasto. No hay que olvidarse que el invierno está a la vuelta de la esquina, todavía falta que ocurra o que transcurra el otoño. Y bueno, la realidad de tener pasto nos permite, por un lado, poder cerrar algún potrero en el otoño, concentrando el resto del ganado en los potreros restantes, acondicionar ese potrero y de esa manera transferir pasto al invierno no solamente cantidad, sino buena calidad. Esto se puede hacer mayoritariamente en una situación este año que se generó por exceso hídrico, con buenas tasas de crecimiento y se puede realizar todos los años en aquellas situaciones en donde la carga está ajustada. Sabemos que gran parte del territorio nacional está con sobrecarga, muchas veces se habla que en el entorno del 70 al 80% de los productores están sobrecargados y eso determina que normalmente esto no se puede hacer. Hoy tenemos la oportunidad, manejo de por medio, de entrar con pasto al invierno y de esa manera lograr que el ganado tenga un buen desempeño en el invierno sabiendo que las pasturas en el invierno crecen muy poco o prácticamente no lo hacen. Para eso es necesario cerrar un potrero fundamentalmente en los meses de otoño, eso es marzo, abril y mayo, para utilizarlo en los meses de menor crecimiento que es junio, julio y agosto. Ahora bien, si eso no se planifica, vamos a entrar con pasto, podemos entrar con pasto, caso de este año, pero de muy baja calidad. Ahora tenemos la oportunidad de poder entrar con pasto y de calidad. Para eso tenemos que tomar estas medidas que mencionábamos anteriormente. Si nos referimos al norte del país, por ejemplo, que es el basalto, donde en términos generales el basalto tiene un 30 o un 40% de suelos profundos y un 60 o un 70% de suelos superficiales, eso se puede solucionar tratando de concentrar los ganados en los suelos profundos, donde hay mucho pasto, y dejando de lado los suelos superficiales donde en realidad no se acumula pasto, porque son materiales muy acuosos que ni bien viene una pequeña, se quita, se quiebra y se vuela, y donde en general no se acumula pasto en los suelos superficiales. Ahora bien, dejando de lado esas situaciones, podemos concentrar el ganado en los suelos profundos y de esa manera pastorearlos en forma más intensa, controlar el crecimiento y obtener así potreros con mayor calidad. Lo que es imprescindible para hacer eso es tener subdivisiones. Por eso el hecho de poder contar con potrero nos va a permitir entrar al invierno con lo que llamamos una altura media, es decir, con potreros muy pelados, con potreros muy empastados y con otros potreros que están en ese rango entre pelado y empastado. Ahora bien, si tenemos muy pocas subdivisiones, vamos a entrar o totalmente pelado o totalmente empastado y eso no es aconsejable bajo ninguna situación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Acceda a reproductores adaptados a campos de cría con experiencia de servicio, sanidad reproductiva, estado corporal adecuado, aptitud de monta y genética con facilidad de parto comprobable. Desde 33, Angus, los tilos, con garantía de valor ganado. Más información en www.anguslostilos.com.we Somos criadores, somos Angus. Prepárate para conocer los aspectos claves de los sistemas ganaderos y lograr los mejores resultados prediales. Un curso semipresencial de 8 meses, dirigido por técnicos del Plan Agropecuario, quienes poseen una amplia experiencia técnica y práctica en gestión y manejo de sistemas ganaderos. Inicio 6 de marzo. Inscripciones hasta el 18 de febrero. Por información e inscripciones en www.planagropecuario.org.un Secretariado Mundial Angus 2019 Del 18 al 29 de marzo de 2019 Por información, consulte en angusuruguay.com Visitamos Inase y allí conversamos con Carlos Darroza, gerente de certificación, quien se refiere a calidad de semilla y diferencia lo que es una semilla comercial de una certificada. Cuando nos referimos a calidad de semillas, tenemos varios componentes que utilizamos para identificar esa calidad, que básicamente cuando hablamos de semilla botánica o semilla de forrajeras, hablamos de componentes genéticos, físicos y fisiológicos. Todos los componentes genéticos hacen a lo que es la variedad, las características inherentes de cada variedad, que hacen el por qué los productores seleccionan una determinada variedad, que puede ser por productividad, puede ser por porte, puede ser por el momento en donde otorga el forraje, puede ser por resistencia a enfermedades o a condiciones de suelo. Y bueno, todos esos componentes están incluidos en todo el componente de calidad de genética. Y también dentro de ese componente tenemos que pensar que al hablar de calidad genética, quiere decir que la variedad que se está comprando, que es el lote de semillas que un productor adquiere, realmente tiene esas características en el 100% de esas semillas, o en un componente mayoritariamente importante de esas semillas, tiene esas características. Y que también dentro de ese lote es estable el comportamiento de esa variedad. Por otra parte, vamos más a los componentes de calidad de laboratorio, que son los de calidad física y fisiológica. De calidad fisiológica hablamos básicamente del poder germinativo, que es la capacidad que tiene esa semilla de generar una nueva planta en condiciones aceptables de producción. Y en la calidad física hablamos de la no presencia, sobre todo de malezas o otros cultivos, otras semillas que puedan estar complicando el desarrollo de ese cultivo, como la ausencia de otros componentes que no sean de la semilla. Todos estos parámetros están establecidos en los estándares específicos de producción y comercialización, que son para cada especie o grupo de especies, dependiendo un poco de la especie que estemos hablando. Hay un estándar que está publicado en la web de Inase, donde lo pueden encontrar, y ahí están identificadas cuáles son las características y requisitos, tanto de calidad física, fisiológica, como genética. Y cualquier lote que esté en comercialización dentro del Uruguay, tiene sí o sí que cumplir con esas características, que es lo que le da al productor la seguridad de lo que está comprando, y que todo esto que estoy hablando de la calidad, que ese productor pueda estar seguro que tiene esa calidad del lote de semillas comprado. En Uruguay tenemos dos clases de semillas. Por un lado está la clase certificada, y por otro lado tenemos la clase de semilla comercial. En algunas especies, como por ejemplo en un grupo de gramíneas forrajeras, ya se ha ido eliminando paulatinamente la clase comercial, y eso básicamente es quién se responsabiliza por esa calidad. En la clase certificada, quien es responsable por el método de producción, por cómo se hace el seguimiento, es Inase en el 100%. Ya sea directamente a través de los técnicos de Inase, como a través de empresas que se acreditan para esa producción, y tienen que cumplir con una cantidad de procesos y procedimientos para poder certificar. En el caso de la semilla de la clase comercial, que son las categorías comercial A y categoría comercial B, esas dos categorías son en 100% producidas y seguidas por la propia empresa y por sus técnicos responsables. Tienen que cumplir con lo que está establecido en el estándar específico, pero no actúa directamente de Inase para hacer ese control. Entonces, desde Inase no se puede certificar la calidad final. Si lo que hacemos es, en la fiscalización o en el control del comercio que se hace de manera usual en el mercado, se verifican que todos los lotes de semilla comercial que estén a la venta cumplan con lo establecido en el estándar. Por un lado se hacen verificaciones en el laboratorio y por otro lado se hacen ensayos de verificación de identidad varietal donde se siembran esos lotes junto a los testigos para verificar que cumplan con esa característica, que lo que se vende sea igual al testigo de la variedad, o sea que cumpla con las características genéticas. En el caso de semilla certificada, el proceso de producción que por un lado tiene control generacional, que hace que desde la semilla inicial que ponen en el mercado el obtentor o el fitomejorador, hay una determinada cantidad de años para los cuales se puede multiplicar y requisitos tanto de campos como de laboratorio. Entonces eso hace que se minimice el riesgo de pérdida de las características de la variedad, de las características varietales. Enseguida volvemos con Plan Agropecuario TV. Acceda a reproductores adaptados a campos de cría con experiencia de servicio, sanidad reproductiva, estado corporal adecuado, aptitud de monta y genética con facilidad de parto comprobable. Desde 33, Angus, los tilos, con garantía de valor ganado. Más información en www.anguslostilos.com.we Somos criadores, somos Angus. Prepárate para conocer los aspectos claves de los sistemas ganaderos y lograr los mejores resultados prediales. Un curso semipresencial de 8 meses, dirigido por técnicos del Plan Agropecuario, quienes poseen una amplia experiencia técnica y práctica en gestión y manejo de sistemas ganaderos. Inicio 6 de marzo. Inscripciones hasta el 18 de febrero. Por información e inscripciones en www.planagropecuario.org.u Secretariado Mundial Angus 2019 Del 18 al 29 de marzo de 2019 Por información, consulte en www.angusuruguay.com Continuamos charlando con Carlos D'Arrosa, gerente de certificación de Inase, quien realiza algunas recomendaciones para el uso de semillas. A nivel de campo o al momento de adquirir semillas, el productor lo primero que tiene que saber es que cualquier lote de semillas que esté en la venta tiene que estar correctamente etiquetado. Eso quiere decir que tenga un rótulo cada uno de los envases, donde entre otras cosas en el rótulo va a estar identificada la empresa, quien se hace responsable de esa producción, el número de lote de trazabilidad, va a tener en algunos casos el número de laboratorio también que analizó ese lote de semillas, va a poder contar con la información de la especie, del cultivar, de la zafra de producción. Y también en todas las etiquetas de Inase hay un artículo que identifica la responsabilidad que tiene quien está vendiéndose el lote de semillas. Porque como explicaba hoy, podemos hablar de la certificación genética, que después esa certificación no va a variar en el correr del tiempo, dado que una vez que ese producto está certificado genéticamente, no va a haber variación. Pero como todos sabemos que cuando hablamos de semillas, estamos hablando de un organismo vivo, eso también puede hacer que, sobre todo el componente de la calidad fisiológica, si esa semilla está puesta en malas condiciones, o está en un galpón donde las condiciones no son las ideales para reservarla, puede ser que caiga la germinación, caiga la capacidad de generar esa planta. Por lo cual también el análisis de laboratorio se debe hacer como un máximo cada nueve meses. O sea, una vez por zafra hay que hacer un análisis de calidad y ese análisis siempre tiene que estar dentro de las exigencias de los estándares específicos. Nosotros en Uruguay tenemos, digamos, el productor puede utilizar semillas básicamente de dos situaciones diferentes. Una son las semillas que se comercializa, que tiene que estar etiquetada, como decíamos, que tiene que cumplir con todos los requisitos del estándar y que esa semilla puede ser certificada, puede ser comercial, si la especie permite sacar esa clase de semilla, puede ser de origen nacional o puede ser importada. Y por otro lado también está la excepción al productor donde puede hacer reserva de semillas. La reserva de semillas la puede hacer el productor sobre la semilla que compró, sembró, cosecha de su propio establecimiento y lo puede usar únicamente en sus explotaciones, que es la explotación que está bajo su nombre, bajo su poder. Esa semilla de reserva no puede ser comercializada, en realidad es un acto de ilegalidad la comercialización de semillas entre productores, porque, bueno, por un lado no cumple con ninguno de los requisitos que estamos mencionando. No hay una empresa que esté inscrita y registrada en Inace quien se haga responsable de lo que se está entregando, de lo que se está vendiendo. Y un poco lo que comentabas, el productor puede estar accediendo a semilla la cual no tiene garantía ninguna de lo que está accediendo, ni genética, ni tampoco física o fisiológica. Entonces eso hace que muchas veces desde Inace recibamos denuncias o quejas, de repente, de productores. Cuando compran semilla a nivel ilegal, que no tiene las características que tiene que tener para la venta, en ese caso, bueno, el productor no tiene garantías, no puede hacer un reclamo ante Inace. Si Inace lleva adelante un proceso de control de comercio donde se buscan los infractores a los que venden semillas de forma ilegal para sancionarlas y evitar que esto siga adelante. Pero en ese caso el productor no puede realizar ningún reclamo porque no hay una empresa que sea responsable de lo que se vendió. En el caso de que el productor haya comprado semillas y detecta algún problema, que puede ser de contaminación con malezas, baja germinación o cualquier problema de un lote etiquetado, ahí sí Inace es garantía, es garantía de lo que se produce e interviene y, bueno, generalmente se hace un análisis técnico para tratar de evaluar el problema, en dónde estuvo el problema que el productor detectó, si fue en el campo, si fue en la semilla o en lo que se ocasionó. Pero sí Inace puede intervenir y en caso que el productor, que el reclamo del productor tenga lugar, la empresa se tiene que hacer responsable por resarcir al productor. En el caso de la semilla comprada ilegalmente, bueno, ahí el productor no solamente que pierde por todos los problemas que puede haber tenido por incorporar quizás malezas a su cultivo, quizás tener problemas donde durante un año no tuvo producción de forraje porque el pico de producción se le dio mucho más tardío quizás de lo que lo necesitaba. Y eso también muchas veces tiene costos ocultos que son difíciles de cuantificar, pero eso puede ocasionar que un productor tenga que salir a comprar ración, que tenga que comprar este forraje o fardos. Y se genera muchas veces una cantidad de costos, ni que hablar de los costos de aplicación de herbicidas para controlar malezas que pueden haber entrado a ese campo. Hoy en día está muy sobre el tapete el tema del raygras resistente. Nosotros en los ensayos que hacemos acá en Inace hacemos una prueba para tratar de detectar resistencia y al día de hoy todos los lotes comercializados, certificados nacionales, no han tenido problemas. Entonces también un productor que compra semilla certificada nacional puede tener garantías de que no va a tener problemas también de resistencia en ese caso. Visitamos el predio El Entrevero en el departamento de Tacuarembó y allí conversamos con Leonardo Garagorri, quien se refiere a la invernada de vacunos que allí se realiza en una rotación de pasturas con agricultura. El predio son 2.950 hectáreas, típicos campos del noreste, o sea, no hay arena, no hay piedras, una mezcla de suelos importante. Más o menos del área, son 30 por ciento del área, es área alta, agricultura de secano, después otro 30 por ciento de área baja con tierras arrozales y los otros 30 serían de campo de costa con un jaguarí. El predio OE se dedica a la invernada de vacunos, se compra la pieza de cría para tratar de invernar tanto la vaca como se lleva la gorda y los terneros machos como primera opción a la exportación en pie de terneros enteros y las terneras hembras la vacillona gorda o cuota de ahí, de acuerdo a cómo venga el negocio. La propuesta en vacunos sería esa. En la Nare tenemos ciclo completo, súper abierto, decimos, porque se encarnera entre 400 y 500 ovejas al año, pero se compra 2.500 corderos para hacer invernadas de más de los propios. Y ese cordero se vende como un cordero pesado en primavera. Hay soja y arroz tercerizados como jugos complementares del sistema. Se optó por hacer invernada en ese predio justamente por ese sistema de rotación tanto en arroz como en la agricultura de secano, rotación de ajos pasturas y sojas pasturas. Y además que la costa también es un campo apropiado para invernar vacas. De ahí la categoría más joven en las praderas detrás de la rotación. Serían tres años de soja con verdeos entre sojas, en el cual se utiliza también con jaigras. Se pastorea con terneros o corderos. Tras el tercer año de soja, estamos implementando praderas con base en festucas, normalmente con lotos y trevo blanco, lotos en abril y trevo blanco. En el arroz son dos años, son otras militares más o menos, con dos años de cultivo de arroz. Tras el arroz, primero un jaigras en el primer año, luego de la cosecha, como pasé un puente para llevar a la pradera del otoño siguiente. Siempre se hizo históricamente con jaigras, base en jaigras. Ahora estamos experimentando la festuca en el bajo. La verdad que tenemos una primera área, a ver cómo va a andar la festuca ahí. Y la costa, campo natural. Antes se hacía una invernada más tradicional, con compra de novillos, vacas, vaquillones, lo que me pareciera y fuera adecuado para el momento. Ahora la pieza de cría se ha comprado de distintos productores. Se ha comprado más o menos vacas de 380, 390 kilos, con terneros de 100 kilos, 90, 100 kilos de pie. Y esas vacas quedan con el ternero hasta los 140, 150 kilos de los terneros. Eso se va haciendo un destete, se hace una pesada individual de los terneros y se va destetando conforme lleguen a ese peso. Los terneros se sacan de la mano y van para un piquete con jaigras y en autoconsumo. Y ahí quedan los panes de costeada, que aprendan a comer. Incluso algún tiempo más, después empieza a agrandar el campo de ellos, pero siguen con jaigras hasta que en marzo que empiece algún verdeo o alguna pradera que ya empiece a darle la mejor comida. Y las vacas, la idea es que vayan para la costa. El ternero sigue de la ración, después ración sobre el campo natural, van a las praderas, a medida que van habiendo praderas, después cuando tenemos el puente verde, las hojas ingresan ahí. Con el enfoque en la exportación del ternero ese en pie, se los lleva a los 250 kilos. Eso normalmente a partir de junio, julio, se empieza a embarcar, esos terneros que entrar en noviembre. Y ahí se va hasta octubre y noviembre, como que se cierra el ciclo, se vende toda la zafra, y arranca la zafra nueva. Pero tal, ese ternero, o sea que la idea que más te da en abril, la idea que va a dar en abril, la idea que va a entrar en pradera, hasta el fin del ciclo de la caa, en el predio. Es el segundo ejercicio que estamos haciendo, haciendo ese ternero. Se sacó cuenta, se acompaña los temas, las noticias, que bueno, era el mejor negocio, parecía ser el mejor margen, en el negocio de terminación en vacunas. Y además te da la posibilidad que no sale el ternero entero, se lo cata, se lo capa, se puede llevar a cuota, y con una tercera opción, al frigorífico. Así que, todavía tengo una recría mismo, si se da. Así que, nos pareció bueno, además de la parte económica del negocio, eso de que tiene otras opciones de mercado, como para seguirlo. Así que, si estás capaz, si no pegás en una, no tenés las otras para seguir. Bueno amigos, llegamos al fin. Gracias por acompañarnos, y los invitamos los lunes, miércoles y viernes, a las 13 horas, aquí en Amas B, el canal de todo un país. Gracias por ver el video.